Con la participación de árbitros, atletas y entrenadores de ocho provincias del país con tradición y resultados en la disciplina de levantamiento de pesas se efectuó durante cinco días en Cienfogos, un seminario nacional donde se debatió sobre el reglamento competitivo de la Federación Internacional de Pesas y la evaluación de la ejecución técnica de los movimientos complejos, el reglamento competitivo y convocatoria de todas las categorías. Yo creo que se ha ido concientizando en todo el país, e incluso por los propios familiares, los centros de estudio, la comunidad, ya de la inserción de la mujer en el sistema competitivo nacional e internacional. Esto te prepara, te brinda conocimiento para en un futuro hacer tu trabajo como árbitro, también te da conocimientos como entrenadora. Me sirvió porque aprendí muchas cosas como el trabajo de árbitro, como locutora. En estos cursos nacionales se actualiza todo lo nuevo que está en el mundo con el objetivo de trabajar para los otros por los próximos años de las competencias. En esta ocasión el encuentro tuvo la novedad de que la Federación Cubana de Pesas, cumpliendo las estrategias de la Federación Internacional del Deporte, aumentó las cifras de mujeres participantes. También en el seminario Cienfogos asistieron atletas de levantamiento de pesas de la Escuela de Alto Rendimiento de la Provincia a competir en los Juegos Esculares y un experimentado atleta exaltado al Salón de la Fama. Estuvieron un poco fuera de las competencias internacionales y ahora se está retornando toda la situación y estamos viendo que estamos mejorando y hay algunos sistemas de entrenamiento diferentes, distintos. Retomar este tipo de encuentros, de repaso y actualización de lo más novedoso en materia de reglas y arbitrajes de la disciplina de pesas es un tema que para el próximo año tendrá modificaciones, sobre el cual volveremos en un próximo reporte. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.